¿Qué tal amigos? Estamos ya en esta semana que empieza, lo hacemos siempre con la presencia del Señor, recordando algunas palabras de los santos padres en cuanto al peregrinar de la Iglesia. Decía el Papa Pablo VI que vivió intensamente el misterio de la Iglesia, una de sus primeras catequesis, que la Iglesia es una por la unidad de la fe, por la unidad del culto, por la unidad en la autoridad suprema. Y tiene una unidad estructural y jerárquica, es un cuerpo, un edificio, un reino, es comunitaria y es jerárquica, es orgánica y es concorde. Y lo confesamos con ese hermoso canto de inspiración paulina, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Bien, ya con esta reflexión iniciamos las noticias de la Iglesia. San Agustín es uno de los doctores de la Iglesia. Su testimonio de conversión inspira a la humanidad entera. Sus pensamientos y espiritualidad es motivo de alegría para la parroquia de San Agustín en Ocotal, quienes el pasado domingo 30 de agosto celebraron a su santo patrono. Una expresión dirigida por su Excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí, quien acompañó a la feligrecía en esta gran celebración, presidiendo la Santa Eucaristía. Bien, nos encontramos en la parroquia San Agustín, Ocotal, con el Padre Martín Gadea, párroco. Padre, el día de hoy han sido las fiestas donde la feligresía ha estado concurrente. La solemnidad presidida por Monseñor Juan Abelardo ha sido una gracia para nosotros compartir esta alegría. Padre, teniendo como patrón a San Agustín, el doctor de la Iglesia, ¿cómo va a caminar espiritual con este enfoque, con este anhelos y pensamientos de San Agustín? Bien, pues siempre nosotros damos a conocer la vida de San Agustín y sobre todo pastoralmente le damos a conocer a la gente que a San Agustín le costó encontrar a Dios, porque él lo buscaba por fuera y él mismo lo dice, Dios lo encontramos dentro, en la interioridad. Entonces en esa catequesis vamos ayudando a la gente, sobre todo de que todos estamos llamados a la santidad, que nadie debe sentirse lejos de Dios. Y así como él luchó y buscó al Señor en sectas como los maniqueos, en el error también lo llegó a encontrar bautizándose y en la palabra de Dios. Por eso nosotros ayudamos, servimos y tenemos también el colegio parroquial donde les damos formación, educación en la fe y ayudamos a los niños y a los jóvenes a decirles pues que no todo está perdido. San Agustín se convirtió a los 33 años, después de un largo proceso. Así que todos nosotros estamos llamados a la conversión y a la santidad. Padre, también con este servicio que ustedes están prestando con el colegio parroquial, también en la vida de San Agustín juega un papel muy importante. Santa Mónica, su madre, quien apoyó muchísimo en cuanto a su conversión. Padre, ¿cómo decirle a las madres que están tristes, agobiadas, cuando sus hijos no quieren escuchar consejos? Sí, yo siempre les hablo, les insisto, que Santa Mónica oró y lloró 17 años por la conversión de su hijo. Ella quería verlo solamente bautizado. Y sin embargo, mire, él le dijo a mamá, me voy a consagrar totalmente al Señor. Algo que ella estaba ya, le estaba preparando el matrimonio con una de las jóvenes. Entonces así era antiguamente. Él le dice, no mamá, yo me voy a consagrar totalmente al Señor. Por eso yo invito a las madres que sigan orando, que no se cansen de orar, que sean constantes en la oración, para que sus hijos encuentren la verdad mayúscula, que es Dios, así dice San Agustín. Bien, celebrando al Santo Patrono San Agustín, la parroquia el día de hoy, se ha vestido pues de gala, mucha alegría, mucho gozo. Te encontramos con una feligresa, ¿su nombre? Josefa Castellano. Doña Josefa, ¿cómo se han involucrado los laicos en esta gran festividad? Ahorita estamos todos involucrados, pastoral juvenil, pastoral familiar, todos pues de acción social, todos participamos, así un granito de arena y todos ayudamos a la construcción de la parroquia. ¿Y cómo se siente ya al finalizar este gran festejo, donde todos se han involucrado para una misma acción? A uno se siente satisfecho, ¿verdad?, de haberle servido al Señor y apoyar a nuestro párrago, el Padre Martí.